¡Uy! ¡Uy! ¡Es el único que queda! ¡No! 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 ¡Mi ciudad! Hola, mis pedazos de cielo, bienvenidos de nuevo al canal y el día de hoy vamos a jugar un jueguito sobre los Skibri Toilets en Roblox El juego se llama Episodio 61 Toilet Tower Defense y parece que es demasiado popular porque veo que mucha gente está jugando este juego Pero creo que el juego como tal no se trata nada más de esto, ¿no? Bueno, me lo recomendaron algunos de ustedes, ya se la saben, se los voy a dejar en la descripción para que lo vayan a jugar si es que quieren Y vamos a darle a jugar Ok, ya estamos por aquí, update log, update, no se creen, no se creen, no se creen, no se creen, no entiendo nada de eso Y aquí vemos Toilet, no sé qué, Toilet HQ, Cameraman HQ, Toilet City Ah, ok, son los mapas, acabo de ver eso Entonces supongo que deberíamos empezar por lo más facilito, ¿no? Ok, dice Recuerden a los Estados Unidos, ok, vamos a empezar por lo facilito Esto debe ser facilito Tengo 300, vamos a poner unos Speakerman Pero a mí no nada más que chiquitos Oye, están chiquitos pero duran un montón Esto va a estar bastante, bastante tedioso yo creo Pero bueno, ahí vamos, poquito a poquito Empezaron a llegar unos que son más grandecitos Ahora yo creo que sí debería upgradearlo Vale, sí, 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 esa fue buena táctica De hecho voy a upgradear Voy a mejorar el otro y nada más me falta este para mejorarlo Pero todavía no tengo, todavía no tengo Ok, oh, ya casi, ya casi Mejoramos, ok, perfecto Tranquilos, tranquilos Vamos en la oleada 4 ¿En qué momento pasaron tantas oleadas? No me di cuenta Pues creo que lo van controlando bastante bien El camino es bastante largo De hecho podemos ir por acá, por acá, por acá, por acá Y es hasta allá Ya empezaron a llegar las arañas A ver, mejoramos este Rápido, rápido Uy, 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 uy Que no se vayan, que no se vayan Voy a tener que poner otra línea de defensa Yo creo que por acá No, un poquito más por acá Ya van bajitos de salud Mira, todas las arañas ya están a un golpe O dos golpes O tres golpes, algo así Ya vamos en la oleada 7 Y ya están a máximo nivel De hecho ya no puedo poner más Llegaron los policías Ponemos uno más por acá Y uno más por acá Y lo mejoramos, ¿no? Mejoramos, mejoramos Para ser mi primera vez Creo que lo estoy haciendo perfecto Mira, ya no quedan nada Ya no quedan De hecho estos pobrecitos se van a quedar Ahí son ¡Ay! Hay unos que están ¡Rapidísimos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se les está escapando! ¡Se les está escapando! Creo que puedo vender estos Vamos a venderlos Vamos a venderlos No me dan el dinero que invertí en ellos Pero bueno Así son los negocios a veces Me ven bien chistados los esquivores ¡Ay! ¡Se me ha pasado uno! ¡Uy! Aquí Vale, vale, vale Ah, ok Voy a dejar este aquí Solo por si las moscas Ponemos uno más aquí Y ya estaremos Yo creo que Lo suficiente cubiertos Vea Oleada 12 Esos DJ Toilets En vez de DJs Parecen Skibidi y Diablitos Y luego aquí Este señor Es un Skibidi De Skibidi De Skibidi Skibidi a la triple potencia Me está preocupando esto Porque ya vamos en la oleada 14 Y no sé cuánto más Va a durar esta vaina Así es que Vamos a poner otros más No vaya a ser una de malas Y ahorita empiecen a llegar Unos más canijos ¿No? Ah, mira Ahora sí ya no puedo Ahora sí ya llegué a mi límite Eso No me dice dónde va Ah, mira La ciudad El Toilet City ¿Por qué Toilet City? O sea, ¿por qué los Toilets Atacarían a la Toilet City? No entiendo Bueno, pues no sé cuánto más Dure esto, eh O es hasta que muera Porque van llegando un montón Oleada Ah, mira Ya llegó uno canijo Ya llegó un canijo Ya llegó otro Eh, ese es lo complicado Cuando empiezan a llegar De a varios Es lo complicado A ver, péguenle a la araña A este A este también A este rápido Ay, Dios mío No, no, no No te pases No te pases Uy La estoy viendo La estoy viendo bastante difícil ya Llegaron unos que tienen lentes ¿Qué? Híjole Ándale No, ya Oh, Dios mío Vos Toilet Dime que ese es el último Dime que ese es el último ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Vender Creo que ya la cajeteé Porque se me pasó muy rápido A ver, ponemos Este Y rápido Lo mejoramos Este por acá Y rápido Lo mejoramos Vamos, tú puedes, Dacito Tú puedes Ok, sí se puede Sí se puede Confía en tus habilidades, Dacito Estos tres Van a ser los que derroten al jefe ¡Vamos, Dacito! ¡Vamos, Dacito! Última línea de defensa Dime que sí se puede Vamos, pícale, pícale Mejorar ¡Ay! ¡Ay! Ya no puedo poner más Ya no puedo poner más ¡Ay, no! Este, véndelo Rápido Pon este acá ¡Uy! ¡Uy! ¡Es el único que queda! ¡No! 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 ¡Mi ciudad! ¡Mi ciudad! ¡No! Ah, bueno, le quitó la mitad Y gané ¿Lo completé? ¡Lo completamos, gente! ¡Bien! Bueno Llegamos a la primera parte, ¿no? Porque ese sería el Fácil Podemos comprar aquí ¿Qué más unidades? Con Robux ¿Qué? Tengo 50 monedas ¿Qué puedo hacer con eso? Nada, ¿verdad? Ah, mira Aquí, aquí, aquí Para hacer esto Necesito sacar cajas Pero para sacar una caja Necesito 100 monedas O sea que tengo que comprar con Robux Para tener monedas más rápido Ah, miren Podemos tener al Titan Camaraman Por 200 Robux O Hola TV Woman Por 100 Robux Me voy a gastar 200 Robux Para tener a mi personaje favorito Y yo creo que con eso Podemos ir ya Es que no hay nivel intermedio, ¿verdad? Fácil, difícil Locura Y pesadilla Vamos al difícil Debería ir a este Con algún amigo Hice un amigo Es un mono de palitos Voy a empezar a poner uno acá Ya no los voy a poner siempre En donde yo pensaba Porque lo que hay que hacer ¡Hola! Móquino Mira el que tiene él El que tiene él Es súper poderoso ¿Qué? Yo quiero ya sacar a mi personaje Quiero sacar al Plonger Camaraman Mientras él Ya con su este Large Camaraman Es un Camaraman gigante, ¿no? No sé por qué tiene un rifle Pero bueno Yo creo que lo voy a poner por acá Para verlo en acción ¡Oh, mira! Ey, si es el Plonger Camaraman Clarito le di que tenía Este, los destapacaños, ¿no? A este lo voy a vender Y a este lo voy a vender Y yo voy a hacer La línea de defensa tardía Es decir Los voy a poner por acá A los míos Mientras mi compañero Pone a los suyos Allí enfrente ¡Mira, mira! ¡Oh, mira nada más! ¡Oh! ¡Les pega! Madre mía, tengo que poner otro A ver, pongo otro por acá ¿Vale? El compañero me está ayudando también ¡Eso! ¡Oh, mira nada más! ¡Qué chulo! ¡Se me están pasando! ¡Se me están pasando! Hay que poner otros O hay que mejorarlos, ¿no? A ver, ¿cuánto me cuesta mejorarlo? 200 Ok, vamos a mejorar primero a este Porque quiero ver cuál es su mejora Mejoramos ¡Oh, lo mejoramos! ¡Perfecto! ¡Mira, mira nada más! Los estamos haciendo añicos Y en difícil Están llegando varios Pero por acá, mira Aquí voy a poner otro Y lo vamos a mejorar ¡Perfecto! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Mira nada más! ¡Esa masacre! ¡Mira cuántos llegan! ¡Cuántos se van! ¡A cuántos les está estando en chicotazos! ¡Uy! Chicotazo, chicotazo Chicos, se me están pasando, ¿verdad? Tengo que poner uno por acá Uno por acá Y lo mejoramos ¡Perfecto! Son 20 oleadas, ¿eh? Ojo que son 20 oleadas ¿Puedo poner uno más por acá? Ponemos uno más por acá Y lo mejoramos ¡Ah, mira! ¡Ya sacó! ¡Ya sacó el destapacaños! ¡Uno! ¡Wow! ¡Mira eso! Y ¡Ah, mira! Ya todos sacaron los destapacaños ¿En qué momento? Creo que los tienes que mejorar Para sacarles del destapacaños, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Están llegando de a montón! Mejoramos, mejoramos, mejoramos Ya tengo tres mejoras Pero la siguiente mejora es de a mil Eso ya es bastante dinero ¡Oh, mira la mejora! ¡Qué chulo la lucecita! ¡Madre santísima! Parece que estamos perdiendo Pero la verdad es que no estamos perdiendo Simplemente esto se está volviendo más peligroso ¡Se acaba de ir mi compañero! ¡Se acaba de ir mi compañero! ¡Oh, Dios mío! Creo que tenemos un problema Se están quedando quietos todos No entiendo por qué El juego de tanto esquividi que está Mira, las colas de esquividis Va a explotar mi computadora ¿Acaso? Ya no está subiendo mi dinero No sé qué está pasando ¡Madre santísima! Creo que ya rompí el juego Esta oleada ya valió que sí Ya no voy a poder hacer más Con mis plunger cameraman Bueno, me tuve que salir Porque el juego se trabó Bueno, lo trabé yo Pero vamos a intentarlo de nuevo Creo que mi equivocación más grande Ha de haber sido que Dejé esto del skip Tal vez eso fue lo que machucó el juego ¿No? Nada más me dan chance Para poner dos unidades Y con esas dos Tengo que poner más unidades por acá ¡Ey! ¡Denme dinero! Voy a tener que vender esta de por acá Pero ya no me alcanza Voy a tener que vender esta de por acá Pero me alcanza nada más para uno Esto es un poco injusto, creo yo Necesito más unidades, tal vez A ver, si este los logra derrotar Igual alcanzo a tener algo por ahí A ver, por favor Uno, aunque sea Golpea uno No, pues ¿dónde? Me dan bien poquito Ya valió que sí Ok, me tuve que meter otra vez A uno de estos pequeñitos Es que aquí, mira Aquí sí te dan 300 de inicio En el otro no sé por qué Te dan tan poquito Pero bueno, aquí sí le puedo poner autoskip Porque este sí puede con todos ¿Vean? Dime que sí Dime que sí, por favor Ok, ya tenemos para el plunger camaraman Pero lo voy a poner yo creo que Por tal que por acá Debería atacar Eso Debería atacar a todos los que se intentan pasar Y cuando acabe con los de acá Se va a ir para los que están por aquí, ¿no? Me están pasando algunos Creo que no está funcionando mi plan Pero ya mero tengo para otro Entonces vamos a ponerlo por acá Tenemos para otro Vamos a ponerlo por acá Eso Y esos ya Deberían de hacer toda la chamba Que no están haciendo todos los demás, ¿no? Hombre, sí se me están pasando muchos De un golpe Dime que Eso, de un golpe al de 600 Perfecto Ahora puedo mejorar a este Lo mejoramos Mejoramos también a este Mejoramos Eso Ok, mejoramos a este también Aunque no se le vea la mejora Pero bueno, la mejoramos Vamos a intentar mejorar al máximo A nuestro primer plunger camaraman Ok, puedo mejorarlo al nivel 4 Y ahora necesito 1500 Para mejorarlo una vez más Y esa mejora ya no la hemos visto Porque en esa nos quedamos Ahora sí Lo veo más tranquilito Estos pobres se están aburriendo Mira ¿Estás bien, hijo? ¿Todo bien? Mejoramos a este Creo que es la última mejora Ah, no, todavía tiene una más ¿Quién? ¡Wow! Pega rapidísimo Fueron los 200 Robux mejor gastados en mi vida De un golpe se los echa a todos Es que tiene 5000 de daño También de un golpe se los lleva a los Larch Lo que es gastar Robux en un juego, ¿eh? Ya tenemos 4000 para mejorarlo ¿Lo mejoramos de una? Ya no sé qué más puede hacer Tiene 10.000 de daño Yo creo que al jefe de los Esquivir Lo ha de derrotar en segundos A ver ¡Oh, mira! ¡Mira cómo se lo ha derrotado! ¡Wow! ¡Increíble! Es muy fuerte Y eso, bueno, no es tan caro, ¿no? 200 Robux Ahora sí tenemos suficientes para sumonear alguna unidad, ¿no? A ver Vamos a sumonear una caja A ver qué ¿Me dieron un speaker helicópter? Ok, ya lo equipé Lo malo es que cuesta 150 Pero ¿cuánto tiene de daño? De 20 Y este, 20 también ¿Será que con esto ya podamos ir a hacer el hard? Yo creo que sí, ¿no? Ya me siento lo suficientemente fuerte para hacer esto Lo malo es que en el hard solamente te dan 200 monedas, ¿verdad? Sí, solamente te dan 200 A ver Voy a intentar poner este por acá Ya nada más tengo 50 Eso es lo malo Y este tiene una mejora de 150 Ok, ok Creo que esto es posible Creo que esto es posible ¡Oh, hace daño en área! ¡Hace daño en área! ¡Perfecto! Bueno, lo malo Que ya no me alcanza para comprar otro Ni siquiera para mejorarlo Pero el daño en área del helicóptero es muy bueno Creo que puedo hacer esto por tal que aquí Para ver si... A esos últimos Para que no me dañen Se me están pasando muy rápido Ok No, auto-skip No, auto-skip No, auto-skip No da cito ¿Puedo mejorar? ¿Puedo mejorar? Mejoramos Ok, mejoramos un poquito Vamos bien Confíen en mí Confíen en mí Con mis bocinas helicópteros Vamos a lograr esto Yo creo que sí Vamos a poner uno acá Eso Puro Speaker Man Mira, puro Speaker Man Creo que ya la cajé No debe haber puesto este No le están haciendo nada al edificio ¡Oh, lo logramos! Oleada 3 Completada Tengo que poner otro helicóptero A ver Vamos a ponerlo por aquí Aquí Tranquilos Esto se gana de a poquitos Mira, ¿con qué unidades? Con tan poquitas unidades Cuando veamos esto Va a estar lleno de Plonger Camera Man Otra vez saturando el juego Ahora sí Ya miren eso Lleguenle Lleguenle ¿De dónde viene la cañería esta? ¿Me puedo ir por acá? Mira ¡Adiós! Me siento fuerte Vamos a ponerlo por acá yo creo Aquí lo vamos a poner Mira eso ¡Qué chulo! ¡Eso! Ahora sí, miren ¡Oh, qué chulo! Increíble Eso, dale con todo Dale con todo Podemos mejorar estos todavía, ¿verdad? Es que estos hacen daño en área Están buenísimos Creo que lo coloqué muy mal ahí Pero bueno Ya de modo Mira ese daño Mira ese daño, papá ¡Oh, su! De hecho, me gustaría mucho poner uno más por acá Lo vamos a rotar para que lo pongamos bien aquí Y lo vamos a mejorar a nivel 2, creo Aquí, mira Ahora sí, ya no pueden conmigo ¡No van a poder! ¡Vamos a hacer esto! Vamos a completar Díganme en los comentarios ¿Ustedes creen que complete el modo difícil con esto nada más? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tuvimos mucha suerte De que nos hayan dado a estas bocinas viejas Helicópteros Es que el daño que tienen es increíble Pareciera que no hacen nada Pero ese sonidazo El mero sonidero Mira Y ya con eso, papi Mira, ¿quién llega? ¿Quién viene? Lo mejoramos una vez más Ya saben que las mejoras que tiene este Plunger Cameraman Son un montón Ahí está, nivel 5 Y ahora sí, mira ¿Quién llega? ¿Quién llega? Vamos a quitar el auto-skip Por eso de las ñañeras Y estoy poniendo este por acá Por si las moscas, ¿sí? Porque no sé que pueda llegar En las oleadas más grandes Ahorita están llegando un montón de esquivitis Pero que me preocupan esos grandotes Uy, papi Mira nada más Ya vienen los grandotes Pero mira, de un golpe Ok, oleada 15 No tienen nada que hacer estos Pobres De hecho, se están aburriendo Este se está aburriendo Esos de ahí se están aburriendo Este lo voy a vender Y este lo voy a dejar ahí Que se aburra ese Ahora, esto está a nivel máximo Al que tengo que mejorar es a este Mira, a este 4,000, ¿eh? Y vamos a darle el auto-skip ya Yo creo que sí podemos Sí podemos con eso De hecho, debería poner otra bocina acá En cuanto mejore a mi plunger cameraman Lo mejoramos Nivel máximo Mira, ponemos otra bocina Tal que por aquí Y la mejoramos Y la mejoramos también La mejoramos también Perfecto La puedo mejorar una vez más Nivel máximo Mira nada más Oye, había llegado un jefe Ni cuenta me di No lo puedo creer No lo puedo creer La mejor adquisición Son estas bocinas, ¿eh? El daño que tienen en área Afecta a muchos enemigos Y como van todos juntitos Madre santísima No tienen No tienen ¿A dónde van a ir? ¡Oh! El jefe, el jefe, el jefe Quiero ver al jefe Ni me dejaron ver al jefe De tan rápido ¿Qué pasa esto? ¡Oh! ¡Oleada 19! ¡Oleada 19! Y nos van a dar 200 monedotas Y con eso vamos a destapar Otras dos cajas Yo creo Mira, viene otro jefe Viene otro jefe Bien escondido Mira ¡Oh, oh, oh! Pobrecito No me duró nada Ya no queda más que hacer Más que esperar ¿Ah, qué? ¿Qué? ¿Oleada 22? ¿Cómo? ¡Madre santísima! ¡Oleada 22! ¿Cómo es esto posible? Aún así les estoy dando Una zarandeada Pero de aquella, ¿sí? De hecho, voy a poner Otro plunger cameraman Para hacer mi ejército Y lo vamos a mejorar al máximo ¡Están llegando un montón de jefes! ¡Ok! ¡Oh, oh! ¡Bakium! ¡Toilet! ¡Oh! Estos me están durando más, ¿eh? ¡Madre santa! ¡Madre santa! Ok, me estoy preocupando Me estoy preocupando No, no, Dacito No te preocupes, Dacito Tranquilo, Dacito Vamos a mejorar este al máximo No, no llegan No llegan Ya ven ¿Para qué se preocupan? Les digo No se deben preocupar ¿Para qué se preocupan? Pero es que Vean ¿Cómo baja eso? Yo estoy esperando Que llegue uno Muy fuerte, ¿eh? Pero creo que no llega nada Que con lo que no pueda mi equipo Eso es todo Llegan unos que tienen lentes Son los mejorados Unos asesinos Luego, unos de vidrio Hay unos que están rápidos O sea, hay que tener cuidado con esos Pero es que La mejor opción Es esta bocina, ¿eh? Es la mejor Creo que Fue lo mejor que me pudo haber pasado En el día de hoy Ahora, yo creo que va a ser Hasta la oleada 30, ¿no? Los plunger cameraman Revientan, ¿eh? Yo creo que si no hubiera comprado esos Ahorita estuviera muriendo A cada rato Ah, mira, viene Viene uno ¡Ey! Este tiene pelo El Boss Toilet 2 Pero aún así murió ¡Wow! Me parece que esta es la última oleada 100% completada Esos son los últimos ¡Son los últimos, señor! ¡Hasta luego! Espero que hayan disfrutado Su estadía Aquí en Casa Dacito Todos los miércoles Dos por uno En bebidas No adulteradas ¡Ganamos! Y nos ganamos 200 monedotas Que obviamente me voy a gastar En sumonear unidades Oye, miren Estaba viendo acá Que el helicóptero speaker Tiene un 15% de probabilidad de salir Y luego de ahí Estaría muy chulo Que nos tocara El Titan Camaraman mejorado O este Dark Speaker Man Se ve muy chulo Entonces, para terminar el video Vamos a comprar dos cajitas Nos salió un cameraman Bueno Un common, dice Compramos otra cajita Otra vez nos salió un cameraman ¡Suscríbete al canal!